Pasa el tiempo, el corazón frío Momento perfecto, ya se me olvidó Si está de por medio, yo lo prefiero Todo lo que tengo, el rap me lo entregó Solo te pido paciencia para estar junto Ser un complemento para alcanzarlo Tan solo quiero seguir con tu corazón El amor que siento no se apaga, no